Linda, ¿cómo estás? Muchas bendiciones, Waco. Bien, gracias a Dios. Qué dicha, qué bueno tenerte aquí en Waco, en el Concilio de la Iglesia Episcopal. ¿Esta es la primera vez que estás en el Concilio de la Iglesia Episcopal? En el segundo año, gracias a Dios, disfrutando y aprendiendo muchísimo, reforzando, llenando ahí las baterías para ir a servir a la misión de San Francisco, donde, gracias a Dios, hace un año atrás Dios nos puso al Padre José y a mí, para servir en su viña. Sí, ah, bueno, sí. Sabes que esto es muy importante, cuando nos reunimos como iglesia, como familia, nos fortalecemos con las ideas, las opiniones, los testimonios de otras personas y de verdad, es cierto, nos llena de energía otra vez para hacer lo que necesitamos hacer. ¿Qué llevas, qué experiencia nueva llevas de estar aquí con los hermanos y hermanos de la Iglesia Episcopal? Me gustó muchísimo el proyecto que hay multicultural. Es un llamado que Dios ha hecho conmigo hace mucho tiempo atrás, especialmente trabajar con las diferentes culturas a nivel del folclor, la música, los bailes, los colores, los vestuarios. Y es un llamado que tengo y el cual me gustaría y quisiera trabajar más profundamente aquí en la diócesis de Texas, unirnos en misión, pero a través del folclor, de la cultura. Especialmente cuando los límites de las barreras, las divisiones nos separan, lo que es el folclor, la cultura, la música, los colores, los vestuarios nos unen. Y eso es lo que me gustaría y lo cual me llevo un refuerzo grande para trabajarlo aquí en la diócesis, especialmente en la misión San Francisco. Bueno, qué dicha, visitando el área donde están todas las cosas para que uno pueda comprar y la gente que vende. Sí, las exhibiciones. Las exhibiciones, me di cuenta que hay mucha tradición, mucha cultura. Eso. ¿Verdad? Mucho color. Y eso es lo que nos distingue a nosotros que venimos de diferentes países de América Latina. Así es. Así que, qué bueno. A Dios les encantan los colores. Me encanta porque Él los creó. Y a veces nosotros nos encapsulamos en colores que son tradicionales de nuestra iglesia. Pero nuestra iglesia es de colores, multicultural, tiene todos los colores que Dios creó para nosotros. Y es una forma de evangelizar, de llevar el evangelio y también de decir que todos somos aceptados, porque todos somos bienvenidos a través también del folclor, de las costumbres que no entendemos. Porque a veces, por ejemplo, nuestras mujeres indígenas usan lo que es las mantas, porque se las ponen en la cabeza, porque se ponen trajes largos, coloridos. Eso a veces no entendemos. Y el llamado que yo siento es de abrir las mentes con la palabra de Dios a través de qué pasa en las culturas, en el folclor. Y no importa el folclor, de dónde vengamos, somos episcopales. Esa distinción que tiene que ver mucho con la educación es lo que yo me siento llamado. Y lo cual aquí, cuando vi en la exhibición ese ministerio, yo dije ya, encontré mi vida. Decimos que en la Iglesia Episcopal y en la Comunión Anglicana es la unidad en la diversidad. Así es, ¿verdad? Gracias por tus palabras. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.